Estamos con María Ester Escabosa, también hoy en inauguración del Desacuerdo 3, en Imaquinaria, una muestra de arte abstracto. En el caso de María Ester es una obra muy particular también porque ella es arquitecta y en su obra algo se cuenta. Contame un poquito de tu obra, de la composición, de ti, ¿qué tenés? Sí, cómo no. Bueno, yo estoy en este momento trabajando con una línea investigando la relación de nosotros con el otro. Y estoy llevando el estudio de todas las barreras urbanas que nos separan del otro justamente y trabajo mucho con la trama urbana. Con la trama urbana, en mis viajes, en mis recorridos, yo siempre digo que se encuentran espacios de pertenencia que nos pertenecen. Entonces, siempre encuentro esos lugares donde se transita, donde hay gente caminando pero que no se ve. Y todo el mundo me dice que parecen vistas aéreas, pero yo las veo como si estuvieran viviendo esos rincones. Y es como una invitación a meterse en esos recorridos. Es como un laberinto. Como un laberinto para que cada uno encuentre su camino. Trabajo con una trama estructural básica que después se va modificando y va desapareciendo. Pero siempre hay un tema que me moviliza. Y bueno, en este caso se dio justamente eso. Que pareciera que fueran las voladuras de un techo. Porque están los rincones que se empiezan a entrecruzar y entonces a donde empieza uno termina el otro. Pero bueno, es la serie mía de las tramas. Tengo otras composiciones también. Y bueno, hoy elegí esta paraca increíble. ¿Cómo hicieron tus inicios de pintar? Bueno, yo mi primera muestra la hice en 1982. Hace muchísimos años. Toda la vida pinté. Y bueno, como profesión, lo fui haciendo como un anexo. Pero hace 12 años que me dedico exclusivamente a pintar. Estuve trabajando mucho. Primero hacía figurativo. Estuve trabajando acuarela con Guillermo Rux. Y después comencé en el año 2000 a visitar el taller de Carlos Cañás. Que fue quien realmente me ayudó a publicarme con la espátula y al abstracto. Y fue un camino que no he dejado. Que me encanta. Porque también tiene mucho que ver con todo lo que yo tenía dentro mío. Al dejar la carrera de lado, digamos. Porque nunca la deja. Y poder abrazar esto que toda la vida lo tuve conmigo. Bueno, yo quería un poco presentarles a usted. Una artista que es nueva para Imaginario. Pero con quien yo quiero seguir trabajando. Bueno, para que la conozcan y conozcan su voz. Muchas gracias. Ha sido un gusto realmente estar acá. Con una persona que nos respeta tanto. Y que nos genera espacio para que podamos venir a mostrar lo que hacemos. Que no es fácil encontrar. Bueno. Yo me llamo María Escabosa. María Esther Escabosa. Tengo una página donde pueden ver toda mi trayectoria. Que es marisca.net. Marisca como marisco. Pero con C A. Marisca.net. Y si se meten en Google con María Escabosa. También van a ir directamente a mi página. Ahí pueden ver. Y te voy a ir toda la trayectoria. Por donde me estoy moviendo. Mis últimos trabajos. Y bueno. Y siempre falta alguno para volcar. Pero bueno. Ahí pueden encontrarlo. Fácilmente. Gracias. Gracias.